Y en Tumbes, pese a la época de Veda del Cangrejo, varios restaurantes de la ciudad ofrecen platillos a base de dicho recurso marino. Así se comprobó durante un operativo de fiscalización que se realizó para verificar el cumplimiento de la prohibición que culmina en marzo. En el menú se ofrecía un riquísimo chupe de cangrejo. Pese a ser época de Veda, la dueña de este restaurante sostuvo que desconocía sobre la prohibición de vender cangrejos. Sin embargo, el afiche de la campaña respectiva había sido colocado en el establecimiento. La Veda del Cangrejo Rojo del Manglar empezó el 15 de enero y culminará en marzo. Los restaurantes que incumplan con la prohibición deberán pagar una multa ascendente a 1.725 soles. Las autoridades de Tumbes continuarán con los operativos a fin de impedir la venta del cangrejo del manglar. Se supo que las autoridades lograron decomisar 250 cangrejos que se vendían informalmente en el puente El Bolsico en Aguas Verdes.